Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda su amiga Nena Guzmán. Y bueno, hace algún tiempo que no subo un video como este, bueno, de este tipo, hablándoles en este canal, que es mi canal de música. Y solamente es para saludarlos. Ya estamos ahora sí que a finales del año y en vísperas navideñas. No sé cuándo voy a subir este video y tal vez sea el último de este año, espero que no, pero por si acaso. Quiero desearles a todos ustedes que se la pasen increíble, como cada año que subo un videíto para saludarlos y desearles lo mejor. Recuerden que estas fechas son para disfrutar a la familia. ¿Qué importan los regalos? ¿Qué importan todas esas cosas que a veces nos preocupamos tanto en todo el año? Y descuidamos lo más importante, que viene siendo a veces nuestra salud y a nuestra familia. Así que bueno, yo les deseo que ahorita, en estas temporadas, aunque sea poquito, ahorita que todos salimos de vacaciones, que tenemos un chance de estar con la familia, pues aprovechen y disfruten demasiado. Yo quiero agradecerles en este video todo su apoyo, sobre todo a toda la gente que no me ha dejado sola, que me comenta aquí en los videos, que están en mis redes sociales. Muchísimas gracias. Este año que pasó y el antepasado han sido años muy difíciles para mí, pero la verdad es que no me arrepiento de estar en ellos porque he aprendido muchísimo y crecido mucho como persona. Ya este año, a finales aunque sea, ya pude sacar esta canción que se llama La Vela y está aquí mismo en el canal y se los voy a dejar abajo en la cajita de información por si ustedes no lo han visto, que se les haya pasado. Hice un video sencillo, pero la verdad es que me gustó mucho y estoy súper agradecida con toda la gente que pues siempre ha creído en mí. Siempre hay gente que se va, que llega, que hace desastres en nuestra vida, que hace cosas magníficas en nuestra vida. Pero hay gente que se queda para siempre. Y yo estoy muy feliz porque mucha de la gente son personas que me siguen desde mi primer video aquí en YouTube. Entonces, de verdad, muchas, muchas gracias por un año más en mi vida, por ser parte de todos mis sueños, por ser parte de mis pequeños y grandes logros, de mis buenas y malas experiencias. Yo lo único que puedo decirles a ustedes es gracias y trabajar mucho, trabajar mucho aquí en mis redes sociales. A veces es lo único que yo puedo hacer y mucha gente también siempre lo menciona. Dices que tú no contestas, a veces es un poco difícil, pero agradezco, agradezco inmensamente que sean muchos mensajes los que lleguen, que no pueda alcanzar a contestarlos porque es una buena señal de que ustedes siguen conmigo. Pero recuerden que todo lo que uno hace es con el afán de estar con ustedes. Que si hacemos los Periscope ahorita, que es la aplicación más de moda, que estamos en vivo, que si hacemos los videos. Yo tengo un canal de belleza para todos los que no saben. Tengo un canal de belleza en donde subo videos de maquillaje. Todo eso se hace con mucho cariño para ustedes, para estar como que en contacto y también para devolver un poco, ¿no? Todo lo que ustedes echan para acá. Entonces, todo eso que se hace en las canciones, en los videos, es para ustedes y con todo el cariño. A mí que más me encantaría, ¿no? Repartirme, ir de persona en persona, poder contestar todos los mensajes. Pero a veces no se puede. Trato de un poquito por acá, otro poquito por allá. Pero recuerden que es para ustedes. De verdad, Nena Guzmán es para ustedes. Y de verdad que para mí son mi máximo. Y de verdad, les pido toda su ayuda aprovechando este video. Para seguir rolando las canciones, para seguir compartiendo la vela en sus redes sociales. De verdad, eso me ayuda inmensamente. Y el próximo año yo espero entrar muy bien. Espero que toda esa rachilla que ha estado como rara en mi vida y en mi carrera y en todo, mejore. Y me encantaría de verdad empezar a estar en sus ciudades y visitar México. Entonces, a ver cómo le hacemos. Pero voy a estar planeando eso. Gracias a Dios hay gente que les digo, va llegando y hace cosas muy bonitas. Y hace posible las cosas. Pero la principal pieza son ustedes. Entonces, pues nada. Este video solamente era para eso. Para agradecerles por todo su apoyo como siempre. Y sobre todo, para desearles lo mejor. Mucha salud, mucho dinero. Es que el dinero nunca está de más. Pero no, antes la salud. Mucha salud, mucho amor. Que también es muy importante. Y de verdad, pásensela con quien más confianza le tenga. Nada, mentiras. No, pásensela con su familia. Disfruten ese momento. Seren riquísimo. Y les mando las mejores vibras. Que todos sus sueños se cumplan. Y recuerden comenzar el año positivamente con el que derecho. Y traten de anotar ahí en sus metas para que no se les olvide. Hay algunas que se retrasan, que no pueden ser cuando uno quiere. Pero el caso es no olvidarlas. Tenerlas presentes para si en un momento no se pueden continuarle. Y después hay unas que se pueden realizar primero que otras. Entonces, pues nada. La que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Les mando besos y bendiciones. Y les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo. Lleno de mucho amor. Su amiga, Nena Guzmán.